¡Bastante historia hay aquí! Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro López. Sean todas y todos bienvenidos a un programa especial de Bastante Historia Hay Aquí. El día de hoy, el pueblo de Venezuela celebra los 201 años de la Batalla de Carabobo. Una victoria del pueblo venezolano que determinó la liberación de nuestro territorio y además permitió el avance de las tropas lideradas por el libertador Simón Bolívar hacia el sur. Primero, hacia la actual nación de Ecuador, que se libera con la Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, y luego hacia Perú, que finalmente se hace libre, luego de la Batalla de Ayacucho, del 9 de diciembre de 1824. El día de hoy hemos dedicado, vamos a dedicar el programa a la visión de Carabobo desde la creación cultural. Nos acompañan el escritor Gabriel Jiménez Hemán, el cineasta Luis Alberto Lamata, y la historiadora y profesora universitaria, Rosana Álvarez. Rosana, bienvenida a Bastante Historia Hay Aquí. ¿Qué tal Alejandro? Gracias por la invitación. Rosana es investigadora, historiadora, profesora universitaria y especialista en la iconografía histórica, la imagen. Con respecto a esto quería preguntarte, Rosana, cuando pensamos en Carabobo, en la batalla, se nos viene a la mente la imagen muy precisa a muchos de nosotros, los venezolanos y las venezolanas, de ese gran cuadro que pintó Martín Tobar y Tobar, que está en el Salón Elíptico. Quisiera preguntarte, ¿de qué va el cuadro? ¿Cuál fue el reto que tuvo el autor para su realización? Y sobre todo, ¿en qué contexto lo hace esta obra que es representativa para nuestra historia? Bueno, fíjate Alejandro, en primer lugar quiero reflexionar respecto a la importancia del arte en la historia, que a veces no se toma tanto en cuenta. Sin duda alguna, el arte hace parte fundamental de la historia porque constituye un relato y una interpretación de hechos históricos de gran importancia. Por algo son considerados ciertos aspectos, ciertos momentos de nuestra historia para reproducir una obra artística. En el caso de Carabobo, Batalla de Carabobo, de Martín Tobar y Tobar, es un cuadro que, bueno, no es un cuadro, es una gran obra monumental que hoy en día se ubica en el techo del Salón del Palacio Federal Legislativo, en el Salón Elíptico, que tiene unas dimensiones además extraordinarias, 458 metros cuadrados de pintura. Es, sin duda alguna, una de las obras iconográficas de mayor impacto en términos de la historia del arte en nuestro continente, en nuestro país. Y, por otra parte, reproduce uno de los momentos fundacionales y más importantes para nuestra historia política. Esto fue un encargo que hizo Antonio Guzmán Blanco a Martín Tobar y Tobar en 1884, un año después de que también Tobar y Tobar ganara una medalla de oro en el Palacio de las Academias, o lo que hoy se conoce como el Palacio de las Academias, es que fue el espacio en donde se llevó a cabo la exposición del centenario del nacimiento del libertador. Gana medalla de oro con firma del Acta de la Independencia y un año después Guzmán lo vuelve a contratar y le pide que pinte Batalla de Carabobo. Bueno, efectivamente, pues, Tobar decide irse a París a pintar Batalla de Carabobo porque considera que hay ciertas condiciones en Venezuela que no le permiten, digamos, la tranquilidad para pintar este cuadro, lo cual lo hace, de alguna manera, renunciar a una técnica que tenía pensado aplicar, que era hacerla a fresco. Decide, entonces, aplicar una técnica de vanguardia para la época que se conoce con el nombre de Maruflash, que consiste en pintar varios paños, ¿verdad? Es como una especie de rompecabezas y va armando toda la escena de la batalla. Efectivamente, logra pintar la monumental pintura y escoge, elige unas escenas muy específicas. Una de las escenas más interesantes y más claves de la batalla de Carabobo de Tobar es la llegada de Bolívar al Cerro Bellavista, en donde divisa, pues, todo el campo de Carabobo y en donde, a su vez, al espectador le permite saber en dónde inicia la batalla y cuál es el sentido de esta pintura que, además, está confeccionada a modo de carrusel. ¿Un recorrido? Es un recorrido, exactamente, en donde el autor elige. Hay unas escenas muy icónicas. Una es esta, la llegada de Bolívar. La segunda escena, también de mucho impacto, es la muerte de Negro I, el avance de Páez junto a los bravos de Apure. Y hay un cierre con la escena de la muerte de Manuel Cedeño, que, bueno, que, además, es una escena cargada de mucho dramatismo, que es propio del romanticismo de la época, que es uno de los aspectos destacados de esta pintura. Además de eso, digamos que cierra ese recorrido tipo carrusel, que además tiene una concepción cronológica de los acontecimientos, cierra con el incendio de una choza que aparece casi al final de la pintura. Frente a ella pasa un caballo, bueno, a toda velocidad, un caballo color blanco. Y algunos estudiosos han interpretado este final de la pintura como la consecución de la gloria, de la victoria, de la batalla. Entonces, digamos que Carabó inicia un ciclo de producción iconográfica para Venezuela, que es, bueno, el nacimiento de la iconografía patria. ¿Por qué Guzmán Blanco hace ese encargo? Bueno, fíjate, Guzmán es el gran arquitecto de lo que hoy en día podemos considerar como, bueno, todo lo que es nuestra memoria histórica, ¿no? Digo esto porque efectivamente dentro de ese proyecto modernizador liberal que lleva a cabo Guzmán Blanco, se concibe a través de distintos dispositivos de tipo cultural, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, sino también Guzmán entiende que lo cultural es clave en la conformación de una identidad única. Había necesidad de aglutinar lo que hoy conocemos como identidad venezolana. Como memoria nacional había necesidad de aglutinarlo alrededor de un personaje y de algunos acontecimientos históricos de impacto. Y ello fue la guerra de independencia, el proceso de la guerra de independencia. Guzmán encarga no solamente literatura, no solamente encarga la producción de historiografía, sino que también entiende el poder de una sociedad que está absolutamente, digamos, sensibilizada con el sentido de la vista, con el sentido visual. Los dioramas que eran estas reproducciones, ¿no? En donde tú podías ver pintura, podías ver elementos moviéndose, que representaban escenarios donde se llevaba a cabo vida, pues se reproducían acontecimientos históricos. Guzmán entiende que es necesario también llevar este tipo de recursos a la mayor cantidad de gente. Y qué mejor lugar que un espacio o que un edificio público, ¿no? Ahí también se enfrenta con un reto interesante, Tobar, porque también vanguardista en ese sentido, lleva a cabo otro paso importante en las artes en Venezuela, que es la integración de las artes. Un espacio arquitectónico que ya en sí mismo tenía unas características monumentales muy hermosas e interesantes. Tiene escultura, pero entonces también tiene pintura. No solamente es un espacio público, el Palacio Federal Legislativo, sino que también está adornado, acompañado y reforzado en su función de espacio aglutinador de la memoria y de ejercicio del poder, porque es el poder legislativo. Entonces encarga Guzmán esta monumental obra. La idea también es crear, digamos, volver a Bolívar el centro de nuestra memoria, de nuestra historia, hacer nacer la identidad venezolana a partir de estos referentes históricos, ¿no? Ese cuadro o esa gran obra puede ser considerada una fuente histórica. El autor investigó. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, fíjate, la pintura, por lo general, para los historiadores, pocas veces es considerada fuente histórica porque se entiende que es una producción subjetiva, es una interpretación de un artista, ¿no? Además hay mucho dramatismo, hay mucha emotividad, que es la diferencia que tiene el arte con la historia, digamos, tradicional o académica, ¿no? En el arte, como es en la literatura, como es en el teatro, como es en el cine, se dan muchas licencias de creación. O sea, el creativo, pues, tiene licencias de fabular, de inventar algunas cosas para convocar situaciones que a veces no están del todo presentes en los documentos históricos. Yo pienso que, sin duda alguna, Batalla de Carabobo, de Tobar y Tobar, nos habla más del momento de Guzmán Blanco que propiamente de la Batalla de Carabobo. Efectivamente, Tobar hace una investigación, no es un invento lo que él está colocando allí, hace una investigación muy profunda, se dirige al campo de Carabobo, hace anotaciones relacionadas con el paisaje, con la iluminación, hace un estudio profundo y pormenorizado de los uniformes. Se basa mucho en Venezuela heroica de Eduardo Blanco. La literatura influyendo en la pintura. Exactamente, son dos expresiones allí, exactamente, conjugadas y que dan como resultado un poderoso dispositivo visual que constituye, bueno, a mi modo de ver, una especie de historiografía visual, historiografía entendida como, bueno, la historia escrita, ¿no? Lo que se ha escrito, lo que se ha interpretado. Y, sin duda alguna, bueno, para cineastas, para gente que haga teatro, ver el cuadro de Tobar y Tobar, sin duda alguna, evoca un momento histórico y yo sí creo que hay allí información valiosa e importante extraída de una investigación. Tobar, de la mano de Antonio Herrera Toro, que también es otro pintor venezolano de mucho renombre, logró reconstruir un momento, eso sí, cargado de mucho dramatismo, de la belleza de la guerra, si se quisiera, si se quiere decir, ¿no?, muy románticamente hablando, logró plasmarlo allí. Hay un fenómeno muy interesante que me gustaría destacar, Alejandro, y es que una vez que uno ve batalla de cara a Bobo, sin duda, pues, uno siente la emoción de la gloria. Además, ve a Bolívar en uno de los momentos más, sí, más gloriosos de su carrera militar y política. Y empezamos con ese cuadro, vamos a decirlo de esta forma, adorar a ese nuevo héroe, ¿no?, que fue uno de los objetivos de Antonio Guzmán Blanco, ubicar a Bolívar en un lugar, en un sitial, en donde fuera un referente, un anhelo constante, ¿no?, hacia allá vamos los venezolanos, es el padre de la patria, y bueno, qué mejor recurso que la pintura. Entonces, nosotros pasamos de adorar cuadros de santos, que era como el, digamos, la tradición religiosa y visual que teníamos, bueno, los para entonces venezolanos también, pasamos de adorar pinturas religiosas, vocaciones religiosas, a adorar y a disfrutar de lo que es la pintura patria, ¿no?, la pintura patriótica, ya no son santos, ahora son héroes. Pero la fue épica, la ímpica. Correcto, la iconografía épica de nuestra independencia. ¿Sigue vigente esa pintura? Te pregunto, porque aún nosotros, aún se reproduce, está en nuestra mentalidad, ¿qué opinión te merece que casi 130 años, después de haber sido presentado por primera vez, esta pintura, esta gran obra, tenga un espacio tan grande dentro de nuestra sociedad y de nuestra identidad cultural? Mira, el trabajo de Antonio Guzmán Blanco, sin duda alguna, su proyecto, su visión, su necesidad de crear referentes visuales, entendiendo el poder que tiene la imagen también en la constitución de la identidad nacional, en la intención de comenzar a darle rostro a esos hombres y mujeres que están descritos en las fuentes escritas del momento, sin duda alguna, tuvo, logró su cometido. Logró su cometido a tal punto que hoy en día, como tú bien señalas, siguen siendo nuestros referentes. Tanto así, que el año pasado yo tuve oportunidad, bueno, de recorrer algunas calles de Caracas y ver que muchos murales de nuestra ciudad replicaron la misma estética, las mismas escenas de Tobar, que Tobar tuvo a bien pintar hace más de ciento y pico de años. Entonces es interesante cómo todavía nuestra sensibilidad está bastante tocada por esa pintura romántica. Valdría la pena preguntarnos hasta qué punto, bueno, mira, tantos años después quizá una reinterpretación, como se hace, en la historia se hace, se reinterpreta, se revisa, a la luz de nuevas tendencias, de nuevas metodologías, de nuevas tecnologías incluso, y de nuevas ideologías y formas de entender la historia, la historia se puede reinterpretar. Y yo pienso que el arte también se pudiera hacer, también se pudiera reinterpretar. No vamos a caer en una cuestión iconoclasta, no vamos a apartar a Tobar, pero sin duda sería interesante analizar cómo una nueva mirada, una nueva estética, porque eso es una estética europea, romántica, que además está muy atravesada por el amor al tema bélico, que es el tema de admiración, el tema de la gloria, de la victoria, además el momento de la cúspide de Gloria al Libertador. Habría que preguntarle a artistas actuales qué tal, qué reflexión le merece eso. Sin duda, como tú bien iniciabas tu pregunta, Carabobo y la imagen de la batalla de Carabobo definitivamente forma parte constitutiva de nuestra identidad histórica respecto al Libertador y respecto a ese hecho histórico. Ana, muchísimas gracias por tus palabras. Nos hemos quedado con una muy buena información sobre lo que significa y representa esa gran obra que fue elaborada por Martín Tobar y Tobar hace ya más de 100 años. Con estas palabras de Rosana, finalizamos este primer segmento de Bastante Historia de aquí. Vamos a un corte y ya regresamos. Bastante Historia hay aquí. Continuamos nuestro programa de hoy con Gabriel Jiménez de Man Gabriel, bienvenido a Bastante Historia de Aquí Muchas gracias Gracias por la invitación, Alejandro Gabriel es escritor, poeta, ensayista uno de los referentes de las letras de Venezuela y de nuestra América ha sido acreedor del Premio Nacional de Literatura en el año 2019 y ha versado su obra en distintos aspectos de la cultura venezolana Gabriel, queríamos comenzar el día de hoy estamos conmemorando los 201 años de la Batalla de Carabobo se ha dicho en otras ocasiones que la historia es un género literario que independientemente de la metodología y el uso de las fuentes es un hecho creativo del autor en este sentido, ¿qué pudieras decirnos, Gabriel, sobre lo que significa la novela histórica que es una de tus especialidades para la comprensión de nuestro pasado? Bueno, buenas tardes Alejandro, gracias por la invitación Sí, la historia es un concepto muy ambiguo, muy múltiple, no es una sola cosa y en efecto uno puede considerar que, por ejemplo, la historia puede ser una ficción sino nosotros, los narradores, narramos historias ficticias pero esa ficción va entremezclada con algo que se palpa en lo real en lo que llaman la realidad inmediata, la circunstancia y eso puede ser trabajado, transfigurado a través de la ficción y la ficción es la que al final le otorga el carácter encantatorio a la historia yo siempre he pensado que las historias menores, las historias pequeñas de los pueblos lo que llaman las historias municipales, las historias regionales las pequeñas historias, la anécdota regional siempre son muy importantes las historias que llaman menores, no es una cosa menor incluso el chiste y el chisme, los rumores de la gente en los barrios en los aledaños, en los márgenes de las ciudades son a veces más interesantes que las historias que se hacen desde el centro del poder me parece que muchas de las historias parroquiales, regionales, aledañas que llaman historias marginales no tienen a veces mucho más interés que esa historia con mayúsculas que hablan siempre en tono grandilocuente generalmente está velada, esa historia con mayúsculas y también la historia está escrita por los vencedores como siempre se ha dicho la historia narrada por la gente que gana las batallas o la historia narrada desde los centros de poder es que hay una opción de una historia que venga narrando desde la periferia hacia el centro como bien dicen a veces los marxistas desde la periferia hacia el centro desde las periferias a veces se percibe más la importancia de la historia la historia mínima, la historia cotidiana ¿cómo nos ayuda la literatura a entender el aspecto humano de la historia, Gabriel? la literatura ayuda mucho porque la literatura es un venero permanente de historias mínimas, microscópicas que como te digo se van, se van, se van el chisme vuela más rápido que los pies de uno los chismes se van en los pueblos así es maravilloso y el chiste, que es el efecto del chiste pero el efecto humorístico de la literatura el efecto ficcional que es la literatura provee a la historia esa a la historia que siempre tiene la razón la pone a veces en duda la verdad histórica se pone en duda la verdad histórica se pone en duda y aunque su misión no es esa poner en duda pero le da un aditamento allí por eso es que la gente continúa leyendo novelas la gente se conformaría con la realidad no tendría por qué seguir leyendo ¿por qué la gente lee novelas o lee cuentos? o los cuentos de camino que también son muy importantes los cuentos que cuentan los campesinos los arrieros, los obreros los cuentos ¿verdad? que cuentan que se cuentan en los interiores de las casas ¿verdad? los cuentos de espanto y de terror que antes se contaban en las puertas de las casas ahora ya no sé todos estamos concentrados en la televisión o el celular pero también ahora por el whatsapp es un gran chisme un chisme muy sabroso que la gente lo comparte todos los días tiene cosas de fake news de verdad, de falsedad pero la gente sigue echando sus cuentos como puede ¿no? porque el ser humano no se resiste al deseo de contar de contar algo no importa que sea verdad o si sea mentira de contar primero y después de cantar también de cantar que ya el canto, la lira, la poesía ¿no? Gabriel en otras oportunidades en el Bicentenario del Gran Mariscal de Ayacucho nos presentaste una obra en el Bicentenario del Natalicio de Ezequiel Zamora también en esta ocasión el día de hoy hemos presentado un libro de tu autoría El Fuego Perpetuo que tiene ahora a Bolívar como uno de sus principales personajes ¿qué reto ha sido para ti como investigador como autor abordar a Bolívar y sobre todo en el episodio que hoy celebramos que es La Gran Batalla de Carabobo? bueno yo me ubiqué un poco también como me ubiqué con Sucre que es mi ídolo sigue siendo mi ídolo el de la independencia de Venezuela por todo lo que se conjuga en él sobre todo el aspecto moral ético de rectitud moral y también es nuestro primer embajador el que realmente inventa la diplomacia nuestra es Sucre ¿no? y bueno todo eso bueno me 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 motivaron para escribir una novela lírica una novela sobre la vida íntima del mariscal que quedó graciosa y también lo mismo con Zamora Zamora me costó más porque es un un personaje caramba muy muy complejo realmente ese que es Zamora pero igual de apasionante en el caso de Bolívar es todavía peor peor en el sentido de que es un personaje dado ya establecido en la conciencia de Venezuela el padre de la patria etcétera que para poder abordarlo hace falta mucha sobre todo mucha humildad y pero también atrevimiento osadía para verlo como un ser humano con todas también sus flaquezas sus errores sus dramas sus tragedias todo un héroe romántico como buen romántico como buen personaje romántico que era pero al mismo tiempo nos ofrece desde ese aspecto trágico romántico nos ofrece un personaje sumamente humano sumamente notable por todo lo que él renunció a sus privilegios de de casta social mantuano del mantuanaje caraqueño para entregarle eso ese sacrificio no lo hace cualquier persona lo hizo él y creo que yo le seguí la pista sobre todo antes y de inmediatamente antes y después de la batalla de carabobo que fue nuestra magna batalla pero también teniendo en cuenta sus ideas desarrolladas en la carta de jamaica que es el bolívar visionario que es el bolívar que hace un examen de de toda la américa de todo el continente desde un utiliza el subterfugio de que le está enviando la carta al señor ¿cómo se llama? a un inglés al compañero inglés bueno le está enviando esa carta pero eso es lo que es un pretexto para él exponer toda su vislumbre de América y es una cosa esplendorosa lo que ve ahí también esplendorosa como lo que se puede lograr dentro de la independencia pero todo el avasallamiento hacia nuestras hacia nuestros indígenas hacia nuestros afroamericanos y todo eso la esclavitud los los terratenientes los negocios turbios todo eso y bueno y finalmente el proyecto de leyes de hacer una legislación para poder hacer relación porque ¿qué hacíamos después de liberar la patria? un conjunto de leyes de una filosofía moral que sustentara todo aquel sueño aquel ideal entonces bueno para eso necesitó el concurso de todo el pueblo venezolano consciente ¿verdad? y todos esos generales que ayudaron a la independencia sin los cuales tampoco se hubiera podido hacer nada Gabriel ¿cómo llegas a la historia? ¿cómo llegas a interesarte en la historia como motivo y como tema de tu obra y qué te ha dejado esta escritura sobre el libertador? ¿qué pudieras compartir? yo no realmente yo no me propuse nunca leer historia yo me interesaba en los personajes como como un simple joven que pero no yo la historia sí voy a leer historia no no fue mi deliberada intención sino que eso fue una cosa más bien azarosa más bien a veces cuando hay una superabundancia de bibliografía y de opiniones encontradas eso eso un poco me no me aburre más bien me bloquea porque esa sobreinformación me paraliza me puede paralizar no la idea yo veo incluso a los filósofos y a los y a los grandes héroes y a los santos a los guerreros y a los filósofos los veo los veo también como unos poetas chicos yo los veo a ellos porque ese ideal los hace también poetas poetas en el mejor sentido de la palabra entonces no no los veo como unos personajes importantes sino trato de meterme en su aspecto humano en su fibra sensibilidad en la sensibilidad humana de ellos y y y me conmuevo mucho eso me conmueve realmente ¿qué es otro personaje u otro episodio para finalizar te llama la atención que pueda protagonizar un próximo libro Gabriel? me pones un aprieto realmente porque son tantos los los personajes los personajes a mí me me gusta mucho también ese personaje Urdaneta el el maravino me parece un un personaje extraordinario esa dignidad de Urdaneta y él también tuvo un hijo Amenodoro Urdaneta que escribió un libro sobre Cervantes el único libro sobre Cervantes que se ha escrito en el país Cervantes y la crítica un hijo de Rafael Urdaneta Amenodoro Urdaneta hizo ese libro y un hijo también escribió el libro de los niños también muy hermoso ese libro los dos están publicados por la biblioteca Yacucho pero me 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 impresionó mucho que el hijo de un gran humanista y un gran escritor un gran cervantino pero si me llama la atención Urdaneta yo creo que el próximo pudiera ser Urdaneta bueno lo esperamos gracias Gabriel por acompañarnos este día de hoy y ya continuamos con bastante historia y aquí vamos a un corte bastante historia hay aquí para finalizar nuestro programa de hoy nos acompaña nuestro amigo Luis Alberto Lamata Luis Alberto muchas gracias por venir hoy gracias a ustedes por la invitación Luis Alberto es historiador cineasta y es uno de los referentes de nuestra cinematografía nacional ha dedicado buena parte de su obra al cine histórico con respecto a esto quería hacerte una pregunta Luis Alberto cuando examinamos el proceso de independencia venezolano hay muchos episodios y personajes que tienen un gran potencial cinematográfico en este sentido ¿por qué hacer una serie una miniserie sobre Carabobo? ¿qué significación tiene este hecho para nuestra historia y sobre todo para la historia del continente americano? mira porque Carabobo es muy especial en Carabobo se reúne todo el país para pelear por su independencia y es como una batalla digamos culminante definitiva si tú quieres ahí están todos los venezolanos ahí está Occidente los llaneros los orientales ahí está todo el país y se encuentra y de alguna manera sentíamos que al hacer una miniserie sobre Carabobo había que reflejar ese hecho que eran muchos torrentes que iban todos en una sola dirección que era Carabobo por eso la serie se llamó Caminos de Libertad porque hay muchos caminos hay muchos personajes hay muchas vivencias que tienen su conclusión y su momento culminante en esa batalla ¿qué podemos decir sobre Bolívar? Bolívar ha sido retratado en nuestra cinematografía en muchas ocasiones tenemos fijas muchas imágenes su rostro su personalidad en Carabobo Caminos de Libertad hay un enfoque hay un nuevo Bolívar ¿cuál ha sido el reto de representar a Bolívar? ¿qué se quiere lograr con Carabobo con respecto a la figura del libertador? yo y aquí voy a hablar más como espectador que como realizador a mí me gusta que me propongan sobre personajes sobre los cuales tengo alguna admiración importante como el caso de Bolívar me encanta que me propongan miradas diferentes si a mí no me sobra que haya distintas opciones de entender a Bolívar en circunstancias diversas este Bolívar que nosotros retratamos en Carabobo es un hombre que está muy centrado y muy enfocado en un problema fundamental es esa batalla que él sabe decisiva es la batalla que le tiene que romper el espinazo a el ejército español entonces un Bolívar si tú quieres obsesionado con un solo tema por eso cuando lo trabajamos decidimos que si lo queríamos contar un par de años atrás lo íbamos a contar en una relación personal muy importante para él que era su relación con Pepita Machado que era su pareja en ese momento esa caraqueña que lo acompañó esa caraqueña extraordinaria además luchadora política y que quieras que no ha quedado como insombrecida por ese otro gran personaje que es Manuelita podemos decir que Pepita también era una militante patriota al igual que Manuelita Pepita lo fue Pepita lo fue ahí a mí me gusta y de hecho lo reflejamos en una película recordar el hecho de que Pepita sable en mano la retrata michelena al abordaje en su cuadro sobre el combate de San Juan de los Cayos es decir esa era una mujer también digamos de armas tomar literalmente literalmente ahora estamos el día de hoy conmemorando 201 años de la batalla de Carabobo pero tenemos un ciclo bicentenario que bueno hasta el 2030 de 1830 2030 es el gran ciclo que otros episodios has visto o tienes en la perspectiva que puedan ser retratados en la gran pantalla mira hay mucho es decir ahora si te hablo como realizador uno siempre tiene más proyectos de lo que tiene de años productivos en la vida son muchas las películas que yo quisiera ver y que yo quisiera hacer porque nuestra historia está llena de personajes apasionantes en distintas etapas civiles militares artistas agárralo como puedas y como quieras pero tenemos mucho que contar yo espero que alguna de esas cosas pueda haberlas no solo hechas por mi sino por otros realizadores que se acerquen a un tema que yo siento que es infinito que es esos 200 y pico años de vida republicana que llevamos y los que están hacia atrás uno de los proyectos más queridos que no he podido realizar es precisamente el de Huaycaipuro un personaje del que se habla mucho y sin embargo pocos venezolanos conocemos quien fue realmente Huaycaipuro en esa época tan tan polémica y tan difícil de entender y a la que tenemos que dotar de un contenido nuevo para comprender nuestra historia eso es importantísimo el cine tiene una función didáctica como como puedes decirnos a todos nosotros a la audiencia y a los usuarios usuarios de venezolanos de televisión que están ahorita sintonizando el valor que tiene el cine para la comprensión de la historia desde tu punto de vista que hemos aprendido el proceso de colonización con Jericó hemos aprendido sobre la esclavitud con Azú tenemos al libertador en la gran pantalla por tus obras a Miranda en este momento el cine que papel juega a la hora de comprender nuestro pasado mira es fundamental porque para mucha gente es la primera vez que se acerca a ese contenido a mi me gusta mucho cuando alguien se refiere a algo que vio en una de mis películas y me dice oye pero es que yo no sabía que fulanito era así yo no sabía que a Bolívar le había pasado esto es decir oye y es verdad que Pepita Sablemano peleó en esa batalla yo creo que es necesario sorprender al espectador para que entienda lo importante que es tener una noción de su pasado y de lo que es y que ocurrió pero además que es entretenido porque a veces la palabra didáctico para alguna gente puede sonar como como que crea una distancia pero resulta que yo creo que es sabroso que es entretenido que en el hecho real está el entretenimiento que en la historia real está el entretenimiento que en el color verdadero como decía un historiador francés está el entretenimiento entonces a mí me interesa saber qué ocurrió me interesa conocer esos personajes siento que esos personajes me hablan de lo que soy y de lo que quiero ser hace poquito alguien me decía no pero defendiendo digamos una tesis de que el pasado no existe o que el pasado no es importante de que el futuro no existe y me lo hacía con alguna demencia creo yo que mezclando burros y pestañas porque una cosa no tiene que ver con otra y yo al final le pregunté oye pero tú tienes una nevera en tu casa si si tienes una nevera tú sabes que el futuro existe y sabes que el pasado existe verdad o sea para el futuro necesitas conservar esos alimentos y sabes que existe el pasado porque si no los guardas se te van a estropear entonces una nevera es la prueba más contundente de que el pasado y el futuro existe con esa reflexión Luis Alberto maravillosa terminamos el programa de hoy te agradezco mucho y te agradecemos el equipo de producción que nos hayas acompañado en esta fecha conmemorativa hemos abordado la batalla de Carabobo desde una perspectiva cultural este episodio histórico visto desde la creatividad visto desde la imagen las artes plásticas visto desde la literatura y visto también desde el lenguaje audiovisual con esto finalizamos nuestro programa de hoy bastante historia de aquí invitamos a todas y todos los venezolanos a sintonizar venezolana de televisión para una próxima oportunidad muchas gracias bastante historia hay aquí la visita la visita no la visita no ¡Gracias!